Oye, en un simple free se ponen alerta Si tú eres real, men, realmente una mierda No eres un gran MC y sabemos que es verdad Primero piden feed y luego no lo recuerdan Yo salto a fuego como Spyro 3 Me lanzan rayos pero yo les lanzo un jayo Ken, diablos Ken, con el fucking flow Yo soy Kylo Ren Quizás por eso no les caigo bien A B W I L A, tu suelta estructura Se suben a rapear pero el sonido se satura Por parcería suben a dos más que son basura Pero juran que están fomentando la cultura Y ya tengo más de un colega Que se cree escobar, que fuma y chinga en todos los temas Siguen imitando a cualquiera que se pega Y su cerebro es limitado, se quedaron sin Megasig Megasor, sí, soy un Megasor Sea en el trapo el bombo y tú solo un Megasonzo Pongo a rimas bailar cual trompo si compongo Estos tontos arrugan si Rugal pega el combo Oh boy, no me podrán parar ni con Convoy Voy cualquier cicla y asesinando Cowboys Estoy estoy, estoy tan tostado como Tolstoy Y tú solo crees lo que ves en Street out of Compton Brinca brinca con la crema de mi freestyle En mi ciudad mi rap parece proyectado en braille Demetriu en su niva haciendo ruido preguntándose Porque nadie puede unirse a su baile Te estoy contando que refieres estos sales Crema de la crema que no tiene nadie Pueden llamarnos como sean, no hacemos esto Para que tus panas digan aceptable Ni un minuto aceptado fuera de la calle Lo que traigo es mi palabra y de la mano un waffle Yo solo soy un simple negro adicto a los frappes Ustedes son como niños jugando en su catre Yo soy el chocolate, goteando en el parque Este simple free lo escucharás en todas partes Voy a ser ese rapper que tu hijo amen No bajes la cortina mafer que ya es tarde Nunca toques sin consentimiento aquella Barbie Entré por el patio mientras Hitler en el parking Lentamente al cuarto sin hacer que sus tan ladres Los moralistas ahora dicen que no comen carne Lo haremos honder imprimiendo cardes Quirnaldas en las calles y un negro llamado Barker Un blanquito para las chicas llamado Audi Es nuestra forma de gritarte RAPLESS Entiendo que todo es parte de mi por lo tanto yo soy parte de todo Pero parte del arte es encontrarse en desahogo Liberarse de todo lo negativo De algún modo mi modo es el artesito con el cual yo los devoro Soy un rapero añejo lejos de tus expectativas Porque no soportas libras destructivas en rimas nocivas Un mundo de hipocresía donde la única filosofía que predicas es la que nunca cumplirías Amén, men, men Nos expulsaron del edén por cuestionar leyes que al entender la verdad no nos permiten Todo opresor tiene su tiempo de siembra y el levantamiento de un pueblo es el mayor miedo que cosecha Dirijo esa misma flecha a sus cabezas Artistas, ecoístas, incapaces de alcanzar su propia meta Porque hay muchos talentos que se esfuerzan pero más fácil se les hace a ustedes cerrarles las puertas Pero no me preocupa su organismo de mediocridad Los sepulchan su ignorancia y su incapacidad Cuando ya tienes talento tira letra comercial Pero si soy feliz con lo que escribo porque te debo escuchar Tchau Gracias por ver el video.